Vecino en el medio, tira hacia adelante, la saca atrás, Bentancur la recibe Jiménez, Jiménez por bajo no puede, Diarrascaeta anticipo Paraguayo Se la queda otra vez parado por la punta derecha, Vecino, entrega el círculo central un poquito a la derecha, la tiene Bentancur con presión encima, retrocede hasta José María Jiménez Jiménez abre por la punta derecha para Diarrascaeta, Diarrascaeta para Jiménez, Jiménez con la pelota, borde externo del pie derecho, el segundo toque Fue pase para Godín, sector defensivo izquierdo en campo propio, en 19 del primer tiempo con el partido 0 a 0 Godín para Bentancur, Bentancur para Jiménez, Jiménez por la punta derecha, ahí está con la pelota pasando el medio Y levantando largo Vecino para Cavani, pisa el área, la pincha dentro del área, la salva, suelta atrás, remata de primera cruz a Viña La busca Nández, no llega por esa pelota de Arrascaeta, pitó el árbitro Y es pelota correspondiente al equipo uruguayo en penales, lo que pitó el árbitro del partido penal para Uruguay Sí, porque había recibido un jugador uruguayo en el área, quiso tirar la pelota hacia un costado y me parece que llega tarde Lo embiste el paraguayo a Nández desde atrás y el árbitro cobra penal A ver, es una jugada de esas muy dudosas que habitualmente no se cobran cuando están en el área Pero es verdad que el jugador paraguayo llega tarde y lo embiste de atrás a Nández, vamos a ver si el VAR actúa o no actúa Pero lo cierto es que hay penal para Uruguay por falta sobre Nández Dos discusiones distintas o dos cuestiones distintas, si fue penal o no, lo sabremos viendo la repetición Veremos qué dicen los árbitros del VAR, lo otro, Uruguay jugaba para esto, para tener la chance de ganarlo Sí, sí, Uruguay estaba jugando muy bien en el partido, yo creo que el paraguayo nunca toca la pelota Y que el FAU lo hace de arriba, ¿no? Invistiendo al jugador uruguayo que había ganado la posición Vamos a ver qué es lo que define el árbitro del partido No lo ha mirado todavía y Cavani se apresta para pegarle a la pelota Si lo va a cobrar o no es siempre una incógnita, ¿no? Porque siempre estás ahí con la duda de qué va a pasar ahora De hecho todo este tiempo que ha pasado, desde la sanción del penal hasta ahora tiene que ver con el VAR En circunstancias habituales ya se había tirado el penal hace dos minutos que estamos hablando Sí, 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 por eso, pero parece ser que se va a ejecutar, ¿no? Porque el árbitro lo que está haciendo ahora es teniendo a los paraguayos fuera del área Para que mantengan la distancia y todo lo demás y Cavani se apresta a disparar Hay penal para Uruguay, minuto 21, Uruguay merece y ojalá tenga Viene Cavani, pita al árbitro, Cavani, 3, 2, 1 Gol, 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 uruguayo Cavani contra el caño derecho, al otro caño el arquero Uruguay trabajaba para ganar, Uruguay está ganando Cavani en boca, hace su gol, otra vez convierte Y las malas rachas empiezan a quedar atrás Queda mucho partido por delante Faltan 70 minutos, Uruguay jugaba para ganar Y le está ganando a Paraguay De penal que le cometieron a Nández Convirtió Cavani y la ventaja es el este La Copa América en Por Decir Fútbol Por M24 A lo Cavani particularmente, me encanta como tira los penales Porque generalmente lo cruza y le pega muy fuerte Fue lo que hizo esta vez, le salió un poco más arriba que de costumbre Generalmente él lo tira abajo El arquero fue hacia el otro lado Y Uruguay que se pone en ventaja Lo más importante es que se pone en ventaja A través de un juego muy muy interesante Con la pelota en el pie todo el tiempo Pero al mismo tiempo Tincho con sentido de la profundidad Con una buena ubicación de los jugadores Con una gran actividad, una gran intensidad Una excelente elección de los pases Y bueno, con esta jugada del penal Pero aparte con tres jugadas en los primeros ocho minutos Que perfectamente pudieron haber significado El primer gol del partido Un gran rendimiento hasta ahora de Uruguay La Copa América se escucha distinto Escucha distinto Subí la radio